Buenas a todos, aquí es Riven, de nuevo en Let's Play Minecraft en Español. Y hoy sí que tengo un montón de noticias que daros. La primera, por supuesto, y lo que ya viene siendo una tradición, lamentablemente, es que pido disculpas por no haber subido videos durante tanto tiempo, más de lo normal y todo. Lo que pasa es que tuve un par de problemas de salud, no pude grabar, pero bueno, ya está todo solucionado, estoy de nuevo en el campo de batalla mancraftiano. Y bien, estamos en la cueva que dejamos el otro día, que ahora me da algo de miedo explorar. En fin, vamos a seguir mirando que hay aquí debajo. En cuanto a otras noticias, me gustaría anunciar, bueno, anunciar, comentaros... Bueno, comentaros tampoco. Si tiro este trozo de carne veréis mi mano. Fijaros en la mano. Tadá, ya no es un bloque raro de color raro. Ahora es una mano con manga y dos botones de perla. ¿Qué significa eso? Significa que ahora soy Riven. ¿Y qué significa que soy Riven? Significa que me compré el juego por fin. Sí, ya no lo tengo pirateado. Ya sabéis, chicos, compraroslo todos y apoyad Mojang y Anotch y al demás, porque trabajan duro en este juego y se lo merecen. Además no cuesta tanto. Además hay un zombi ahí. Bien, he parado el agua. ¿Qué significa que lo tengo comprado? Pues entre otras que se acabaron la mayoría de bugs que tenía anteriormente. Si bien recordáis, tenía muchísimos. Una vez comprado el juego, la mayoría de ellos desaparecen para siempre. Muajaja. Y en cuanto a otra noticia, es que me he puesto en contacto con otro Let's Player, no solo de Minecraft, de otros juegos también, que... Uh, no quiero bajar ahí. Que juega en castellano igual que yo. De hecho creo que es de los pocos Let's Players españoles y no de Latinoamérica, que de esos sí que hay bastantes. Y... Me he puesto en contacto con él y hemos acabado decidiendo cooperar en nuestros canales. Es decir, hacer series en cooperativo, recomendar vídeos unos de los otros. Yo os recomiendo pasaros por su canal. Hace poco subió otro vídeo de Minecraft, un vídeo nuevo. Porque, como ya comenté, hace vídeos de otros juegos también. El último es bastante bueno. Se metió en una aventura... En un mapa pre-creado por un usuario. Yo a lo mejor algún día también lo haré. Son mapas de aventuras, básicamente. Son... Puzzles y cosas que la gente monta y... Lo pongo a disposición de todos para que puedan disfrutar de sus mapas, básicamente. Lo siento, estoy dormido y desacostumbrado de grabar. Aún estoy un poco raro. Así que... Pido disculpas de nuevo por sonar extraño hoy. Otra cosa que querría remarcar es que he vuelto al Fraps. Porque, milagrosamente, ahora vuelve a funcionar bien. Lo cual significa que los volúmenes de voz deberían estar bien ajustados. Si no, avisadme en los comentarios. Los ajustaré de nuevo. Y, sobre todo, que la calidad será infinitamente mayor. Aunque... Me seguirá costando un montón subirlos al YouTube. En 720p me dura unas... 12 horas. Por lo cual, todos los... Todas las anotaciones que... Querré incluir en este canal... Las incluiré mañana por la noche. Porque de día estaré ocupado. Cuando se subirá, no estaré aquí. Una de las cosas que querría poner en una anotación aquí mismo, cuando pueda... Es un link al canal de... XtremeLol. O XtremeLol, o como se pronuncie. Que es el Let's Player que he comentado antes. Con quien haremos... Vídeos conjuntos. Tan pronto como podamos. Bien. Más metal. Me pregunto si es Iron Maiden. Sí. Esto es el capítulo 19, creo. No sé, 20. Y... Como... Muchos sabréis... Estoy llegando a mis 100 suscriptores en mi canal. Tengo 79, creo. Ah, por cierto. Mi canal lo he actualizado un montón. Tengo... Además de un bonito logotipo en el fondo. Mucha información nueva sobre mí. Sobre lo que hago. Sobre mis planes. Etcétera, etcétera, etcétera. Os recomiendo leerlos si queréis. Si tenéis un rato libre. Son curiosas. A mí me parecen curiosas porque es mi vida. Jaja. Y bueno. Siempre podéis saber algo nuevo de mí. Vaya. ¿Es una mina? Sí. Y veo un creeper y un esqueleto. Aventura. En cuanto a... Mis... Próximos 100 suscriptores. Tengo un anuncio importante. Haré un especial. Y no será un especial normal. Como su nombre indica. Jaja. Sino que... Dado que ahora tengo el Minecraft oficial. Y se me han resuelto los problemas que tenía. Abriré de nuevo el servidor. De CCA Minecraft. De mi Let's Play original. Y además. No solo voy a jugar yo ahí. Sino que invitaré a algunos de los... De los habitantes originales. Invitaré a Extreme LOL. O Extreme LOL. Y como bonus. Habrá la posibilidad de que alguno de vosotros. Podáis uniros al servidor. ¿Cómo lo haré? Pues... Pondré... Puestos limitados. Ya que mi conexión es bastante malilla. Serán... 8 puestos. Creo. No más. Supongo que 4 están ocupados... Por defecto. Y 4 más estarán libres... Para... Para vosotros. ¿Cómo lo haré? Pues... Avisaré por... Bueno. Avisaré en un vídeo de estos. Espero. Con antelación. Creo. Y solo creo que será el... Domingo. Porque... Como... No sé si lo comenté. Pero si no lo hice. El... Viernes. Por la noche. A la 1 de la mañana. O sea. El sábado a la 1 de la mañana. Me iré a Barcelona. Y me quedaré ahí todo el fin de. Volveré el domingo. Y si puedo. Haré el especial ese día. En todo caso. Suscribiros. No. Seguidme en mi Twitter. Lo pondré aquí cuando pueda. Si no. Directamente lo pondré en la descripción. Y en mi Twitter. Avisaré con... Unas horas de antelación al menos. La... Uy. Si es que el tono me gusta. El comienzo de... La apertura del servidor. Os pondré los datos. Y los primeros cuatro. O cuantos sean. Que se unan. Pues se unirán. Y aparecerán en el especial. Espero que... Estéis tan emocionados como yo con este... ¡Uh! Con este escletón o con este anuncio. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bah. No. No puede hacer eso. Nada de Jerónimos hoy. Nada de Jerónimos he dicho. Espero que estéis tan emocionados como yo con... Este especial. A ver quién de vosotros consigue... Entrar. Mis más fieles... Suscriptores. En fin. Ahí está eso. Creo que no tenía nada más que comentar hoy. Salvo... Esos detalles. En fin. En resumen. El... Nuevo canal... De Minecraft. Que os recomiendo visitar. El hecho de que haya comprado yo el Minecraft por fin. ¡Uy! Riven. Bien. Y por cierto... Antes de que preguntéis... Eso no son... Los ojos felices. Son mis gafas redondas. Y... El anuncio del especial. Sí. Ya está. Y... Lo siento chicos. Esto es todo por hoy. No voy a bajar ahí. Hasta mañana. Mañana sí que lo haré. Os lo prometo. No... No tendré excusa. Grabaré sí o sí. Y... Eso. El... Viernes. Antes de irme. Sacaré el... Capítulo 20 o 21. No me acuerdo si este es el 19 o el 20. El 20 creo. Lo sacaré. Con mis aventuras ahí abajo. Y... Ya cuando vuelva de Barcelona. Os... Comentaré... En Twitter. Mi... El inicio del servidor. La apertura. Y de hecho a lo mejor podría subir algún video log desde Barcelona. Si os interesa. No sé. Bueno. Lo subiré de todas maneras. En fin. Ahí está eso. Como siempre. Votar. Comentar. Suscribiros a mi canal. O como os plazca.